Estoy Compartiendo un curvón Con pensamientos de alguien más aquí Estoy Afilando estrellas Queriendo te gritar que al contenerme Te haces fuerte Solo Vuelve a mi vida Sin que Las estrellas Máquen Vuelven Sin que se te escape El aire Que se desnoblaré Vuelvo A combatir mi voz Pecho al corazón Oprima fuerte Sin quererte Haces grande Estoy Afilando estrellas Queriendo te gritar Que al contenerme Te haces fuerte Solo Vuelve a mi vida Sin que Las estrellas Máquen Vuelven Sin que se te escape El aire Que se desnoblaré Que se desnoblaré Robarme la mía Sin que El cielo me alcance Y vuelve Por lo que dejaste El aire Que se respira Por lo que dejaste Es que Es que Te 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 Gracias por ver el video